Esto es Metronoticias de Tamaglipas Metronoticias de Tamaglipas Más o menos hemos hecho como unos 160 locales Tenemos también la cuestión de la luz, el agua, todo eso se está checando Y pues estamos trabajando aquí con las inclemencias del suor y todo eso, pero estamos adelante ¿Cuántos trabajadores traen ahorita? Ahorita estamos 60 ¿60? Así es ¿Ustedes son los encargados de ser nada más los locales? Así es, sí, nosotros estamos en este, en este, en, sí, nos encargamos de los locales Los locales, hay otras Y la cuestión del terreno, así lo que va a pasar aquí en la feria, así es ¿Se encargan de casi todo? Así es, de todo, así es ¿Tienen otras cuadrillas trabajando también? Pues tenemos de plomeros, de electricistas, de albañiles y todo eso, pero estamos todos en conjunto trabajando Ajá, en total ¿cuántos trabajadores serán? Pues son más de 60 Más de 60 trabajadores Así es, ok Oye, ¿y cómo les está yendo con el sol, las altas temperaturas aquí en Reynosa? No, no, pues están tremendas, bastante tremendas Y luego estamos expuestos casi todo el día ahorita Todo el día, ¿desde cuándo comenzaron a construir? A los primeros de este mes, los primeros ¿Y deben terminar para cuándo? Para más tardar el 20 ¿El día 20? Así es ¿Terminarán? Sí, claro ¿Ustedes son de aquí de Reynosa? Así es, así es ¿Traen trabajadores de fuera? Pues sí, así es, desde varias partes, pero todos, todos estamos unidos trabajando Ajá, ¿o de qué le diría usted a la gente de Reynosa ahora que viene a la feria y que cuiden las cosas? Porque ustedes... Ah, claro, así es, así es, ¿no? Pues aparte de que se divierten y todo eso, pues aquí vienen y pues nos ayudan en la cuestión de que vienen de aquí y asisten a la feria Ajá, ¿ustedes se quedan a la feria o...? Pues tenemos que tener mantenimiento, así es ¿Siguen trabajando? Así es, sí, así es ¿No le ha pasado algún accidente? No, gracias a Dios que no, ni esperamos No, 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 nos hemos cuidado bastante de todo eso Bastante ¿Cuál es su nombre? Rafael Quiroz ¿El señor del encargado? Así es ¿El cargador de la construcción? Así es Esto es Metro Noticias de Tamaulipas Metro Noticias de Tamaulipas Metro Noticias de Tamaulipas